Hay que darle un reset Como hago mi limpiador multiuso Vamos a limpiar intensamente ese baño Bienvenidos a otro video Hoy vamos a estar haciendo una diligencia Vamos a estar limpiando lo que es el baño Si Yo no se si ustedes son como yo Pero yo siempre busco analistas de verlos Ni que yo entendiera esto Siempre me gusta como que buscar y ver A ver que sale Y ahora llegué a mi casa Y tengo que limpiar y recoger un poco Porque como saben Después del fin de semana Esta casa los lunes Hay que darle un reset Noyen Vamos a lear ¡Gracias! 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 Y ahora les voy a estar enseñando cómo hago mi limpiador multiuso. Y un limpiador para el baño. Así que vamos a limpiar intensamente ese baño. Y despegar todo ese sucio que se mantiene en el baño. Para hacer la mezcla para el baño vamos a necesitar una taza de baking soda. Un cuarto de taza de líquido para platos. Un cuarto de taza de agua. Mezclamos. Y listo. Si la quieres más líquida le puedes colocar más agua. Para el limpiador multiuso necesitaremos media cucharada de líquido para platos. Un cuarto de taza de alcohol. Un cuarto de taza de vinagre. Una taza de agua. Cinco gotas de tu aceite esencial favorito. Y mezclamos. Y mezclamos. Un cuarto de taza de tu aceite. ¡Gracias! Después vieron como quedó ese baño súper limpio, la suciedad que había en todo el piso ya no está, huele delicioso, así que el baño quedó impecable. Bueno, me tomé un break para comerme un poco de cereal, aquí hecha de mi granola con Cheerios y un poquito de Nutella, este es mi snack. Me ha dormido mi bebé, así que voy a aprovechar a comer tranquila para luego terminar. Bueno, ahora voy a sacar el baking soda de las alfombras, normalmente lo haríamos con un vacuum, pero como yo no tengo lo voy a hacer con la escoba. Y bueno, gracias por quedarte hasta el final de este video, si te gustó, yo sé que fue así, porque si te quedaste hasta el final y que te gustó, regálame un like. Eso le va a ayudar muchísimo a mi canal, si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale a esa campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video te llegue la notificación. Bendiciones, nos vemos en el próximo. Bendiciones, nos vemos.